Hola, soy María José San Román... ...del restaurante Monastrel de Alicante. Vamos a preparar un plato de sardinas empanadas, para lo que tenemos sardinas, que siempre hay disponibles en el mercado de Alicante, pan, unos pimientos que asaremos para hacer una crema de pimientos y aceite de oliva que emplearemos en la elaboración. Hemos usado un pan congelado de miga prieta y hay que cortarlo cuando está congelado. Nosotros hemos usado una máquina de cortar fiambres, pero en casa con mucho cuidado con un cuchillo o con una mandolina. Bueno, ahora vamos a hacer filetes con las sardinas, siguiendo la espina. Vamos con el cuchillo justo hasta que vemos dónde está la espina y por ahí vamos corriendo. Y luego le quitamos la espina central y las espinas de la ventresca. Nos dejamos un filete limpio, que ya no tiene que tener espinas porque lo vamos a poner con el pan. Bueno, ahora vamos a cortar los trozos de sardina al tamaño del pan. Evidentemente se pueden poner de muchas maneras, hoy los vamos a poner así. Se puede usar con otros pescados también. Hemos puesto sardina, pero con el salmonete está muy bien. Con calamares tenemos un bocadillo parecido en el restaurante, en el que cubrimos el pan otra vez. O sea, se vuelve a cubrir con otra capa de pan. Se puede presentar así o se puede presentar directamente con la carne de la sardina. Bueno, pues este es un plato sencillo, pero que absolutamente todo el mundo que lo prueba le encanta. Y estas cosas, si no fueran económicas, quizá serían más importantes. Acompañamos las sardinas con una crema de pimientos asados, para lo que hemos asado estos pimientos con aceite de oliva, embadurnados en aceite, durante 30 o 40 minutos a 180 grados. Los pelamos, los limpiamos y los procesamos en un tourmix. Simplemente los pimientos y aceite de oliva y un poco de sal. Justo el tiempo que se hace el pan es lo que tarda en hacerse la sardina. Con el calor que tiene se termina de cocinar. Con el calor que tiene se termina de cocinar.